3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Hace cuantos que nos conocemos te conozco como amigo, no como rapero. Yo no estoy en ropero. Ando con lo mío, yo. Bebo más que Homero, duro como Kuna Güero. Estoy huyoso de mi equipo, marcas al portero. Para ser sincero, no me espero de ti. Porque piensas que tú eres un buen en sí. Como me dices que soy batallero, tampoco soy rapero. Soy un en sí, por mi free. ¡Uau! Claro que yo soy certero, claro que no pongo peros, pero si eso es contra ti, ¿cómo me vas a decir que quieres con la trucha? Mero no es el mero, mero soy como el mero de San Martín. Soy de Valderroda, el vacío es de rueda para ti. Sin capucha, pero la vivo de asasín. No estoy en platino, pero seguro que me llevo hasta los latinos. Claro que tengo valor platino, tengo un universo que juega conmigo y qué putada que el demonio ya solo sea testigo de que el mundo solamente se piense ser mi ombligo. Lola, pero está jodido, como que quería jugar todos el mismo partido. Ya salí yo y le metí el gol decisivo, lo hicieron por los que se fueron y yo por los que vivo. Tu ombligo, por eso este mundo está lleno de mierda. Si miras mi ombligo, no miro una mierda. Porque hoy yo vigilo como el portero cuando estás en la puerta. No mires mi monedero como tu culo, esta puerta abierta. No, no, no me pasa. Le meto una patada mientras lo mando a tu casa. Que hablas del portero, yo llegué a las cuatro de la mañana y de los borrachos que iban no reconozco su cara. Para, 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 que la jugada te va a salir demasiado cara. No sé ni el por qué, ve que estáis tan barata. Entré en el bar y solo había ratas. ¿Vas de borracho? ¿Y por qué a veces cuando veo borracho a mí me criticas? Eres un puto y porquita que no se queja solo cuando le invitan. Si es que yo no tengo y eso que escupo y la sangre salpica. Yo soy mejor que tú, aunque los jueces ni siquiera me ameritan. Esto no trata de ser mejor, trata de un ambiente de sentirse superior. Y qué putada que entre todos yo me sienta el campeón. Que quiere intentarlo uno, que lo intente más de dos. Me cago en Dios, que me pase aquellas dos. Cuántos raperos hermanos le metieron, qué pasión. He conocido las caras de el odio y del amor. Y qué putada que delazo, solo me jade de rencor. Solo me jade de rencor. Y ando con lo mío, hermano, si es que tengo todo el amor. Si la vedalla me dio un honor. Si, si, la batalla no me dio ni el nombre, el tapón con ni un gol. Ando con lo mío, no tengo la pregunta ni el por qué. Vierta el norte y el corte me hizo sentir como Dios. ¡Bien! ¡Oh! ¡Fuerza Dios! Y aquí tengo la clase. El tres. El dos. El uno. ¡Pasa donto fuerte!